Si quieres que te olvide, déjame ir, porque ya es imposible vivir así, con celos tan absurdos que me hacen mal, lo nuestro no va más. Tú buscas el motivo de tu ansiedad, pero ya es imposible volver atrás aquello tan hermoso se terminó, no tiene solución. Cuando se muere un gran amor, hay que cerrar el corazón, sin importar otra razón, hay que admitir que ya murió. Cuando se muere un gran amor, hay que cerrar el corazón, sin importar otra razón, hay que admitir que ya murió. Tú buscas el motivo de tu ansiedad, pero ya es imposible volver atrás aquello tan hermoso. Se terminó, no tiene solución. Cuando se muere un gran amor, hay que cerrar el corazón, sin importar otra razón, hay que admitir que ya murió. Cuando se muere un gran amor, hay que cerrar el corazón, hay que admitir que ya murió. Cuando se muere un gran amor, hay que cerrar el corazón, sin importar otra razón, hay que admitir que ya murió. Háblame de amor, ahora que estás conmigo, háblame de amor, que tengo mucho frío, háblame de amor, que yo te necesito. Háblame de amor, háblame de amor, que tengo frío, háblame de amor, que sale el sol, háblame de amor, que está en la noche. Háblame de amor, que si me hablas, que está en la noche, que si me hablas, me siento mucho mejor. Háblame de amor, que si me hablas, que tengo frío, háblame de amor, que tengo frío, háblame de amor, que sale el sol, háblame de amor, que ya está en la noche. Háblame de amor, que si me hablas, que si me hablas, me siento mucho mejor. Háblame de amor, que si tú eres en mi vida, que si tú eres en mi vida, lo primero, lo más lindo y verdadero en tu vida, quiero ser el que te llene de alegría, de esperanzas, de ilusiones, de caricias, como prueba del amor. Háblame de amor, que si me hablas, que si me hablas, que si me hablas, que si me hablas, me siento mucho mejor. Háblame de amor, que si me hablas, que si me hablas, que si me hablas, me siento mucho mejor. En tus ojos yo leí, si tú a mí me miras, cuídame, te juré, un gran amor, entonces, ¿qué más esperas tú de mí? Nena, tú me matas, en vez de besar, con tu voz de muñeca, me canta siempre este refrán. Felicidad, un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor, mas el amor, has de saber, lo trae el tiempo cultivándolo como una flor. Con candor en el corazón, a paso de gigante por la vida vas, de yo es más, atención, los cien años ya mañana llegará. Nena, tú me matas, el imaginarte, tan vieja y con gallata, y eternamente resonar. Felicidad, un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor, mas el amor, has de saber, lo trae el tiempo cultivándolo como una flor. Vas pensando del amor, las fábulas que empiezan era una vez, tantos hijos, tanta flor, mientras tanto vas teniendo una red. Nena, tú me matas, no te sigo más, ya está bien la lata, te digo adiós con tu refrán. Felicidad, un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor, mas el amor, has de saber, lo trae el tiempo cultivándolo como una flor. Felicidad, un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor Hace el amor, antes de ver, no hay tiempo Si te has marchado con dolor, no hay razón para ocultar Si tú te encierras a llorar, sin decirme lo que pasó, yo no lo puedo adivinar Si te has marchado con dolor, y te guardas los motivos En todo hay una explicación, si tú quisieras conversar, tal vez volvamos a empezar Y de este amor queda confusión, yo sé muy bien, no me equivoqué En la pareja hay que dialogar, nunca ocultar si algo te hace mal Y de este amor queda confusión, tiene que haber una explicación No puede ser que en tu corazón, no queden rastros de un gran amor En todo hay una explicación, si tú quisieras conversar, tal vez volvamos a empezar Y de este amor queda confusión, tiene que haber una explicación No puede ser que en tu corazón, no queden rastros de un gran amor De un gran amor, de un gran amor